A veces siento que tengo que seguir adelante, porque si no lo hago, los defraudaré a todos. Se acerca un tsunami, y esta es la primera de muchas catástrofes. ¡Es tu culpa! ¡Tengo que ir, porque solo yo! ¡Solo tú puedes que! ¡Solo tú puedes que! ¡Sosprint! 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 Te voy a encontrar. No puedas esconderte de mi, Rourke. Serás un maldito cadáver. Aquí, Rourke. Debo regresar a Khan. Winters, Kroft es toda tuya. ¡Rourke! ¡Rourke! Campamento base. Habla, Cardenal 2. Los refuerzos están en el suelo. ¡Cielos! ¡Tenemos que detenerla! ¡Aquí, Cardenal 2! He tomado metraña. Reposicionando. ¡Veo por lo tuyo! ¡Kroft! ¿Me estás escuchando? ¡Veo por lo tuyo! ¡Cielos! 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 ¡Veo por lo tuyo! ¡Cielos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es maya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé qué haría sin ti!